La verdad es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. La verdad es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. La verdad es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. La verdad es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. La verdad es que no hay nada que hacer. La verdad es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. La verdad es que no hay nada que hacer. La verdad es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer.